Es verdad que los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que los diputados. Es verdad que los bancos en España doblaron el brazo al Tribunal Supremo. Es verdad que las empresas energéticas se compran políticos llevándolos a consejos de administración. Y es verdad que las cloacas seguirán trabajando para que no estemos en un gobierno. Es verdad que los poderes económicos y sus brazos mediáticos, si dan los números, presionarán a Sánchez y a Rivera para que acuerden un gobierno. Pero también es verdad que cuando la gente se mueve cambian cosas. Y lo demostraron las mujeres el 8 de marzo. Y lo demostraron los pensionistas. Y lo demostraron también los jóvenes que salieron a la calle a decir que no tenemos dos planetas. La historia no está escrita. Y el próximo domingo, la historia la escribes tú, si se puede.